¡Qué buena combinación! Soy Jimena, excelente. De esta manera, seguimos nuestra celebración. Esta es la fiesta de 15 años de MTV. Por supuesto, tremendo. Y por eso he venido desde Argentina para festejar estos 15 años de MTV. 15 años de video, 15 años de bandas, de discos, de grandes carreras, que se merecen un premio. Sí, muy buenos y muy buenos recuerdos y muy, muy buena música. Y hablando de Argentina, un gran amigo de Buenos Aires, un referente, Mario Pergolini. Gracias. ¿Cómo están? Escuchamos que están ahí realmente al palo. Muchas gracias a todos. Gracias a Ruth, Ale, por estar acá con nosotros. Estamos muy lejos, pero para mí también va a ser un honor presentar, como lo dice hace un tiempo atrás, la primera vez, esta lengua a la leyenda. Tengo a la leyenda acá, al lado mío. Es un honor presentar a los fabulosos Cadillacs. A mediados de los 80, nace uno de los grupos argentinos más influyentes de la música latinoamericana, los fabulosos Cadillacs. Nos conocemos desde que somos chicos. Éramos como muy punquitos y teníamos la cabeza así. Escuchábamos a Skat, nos encantaba. Había que hacer algo. Con letras combativas y un novedoso mestizaje de estilos, se convirtieron en embajadores de la identidad latina y redefinieron al rock en español para siempre. Reggae, skao, trash, hardcore. La energía de rock creo que maneja también una cosa étnica. En su avanzada de conquista lograron traspasar las fronteras de su país y en poco tiempo tomaron por asalto los oídos de todo el mundo. El mejor video latino del año 1994. Vamos a hablar de los Grammys. Los fabulosos Cadillacs. Y ahí todo cambia. Eso no sé si es bueno o malo en realidad. Pogimos eso. Eso no está más. Eso se murió. Cuando se cierren los puertos, se harán otros. Sí, para adelante. Somos gente grande. Con más de 20 años de trayectoria y un repertorio de inmortales signos como legado, regresan para seguir haciendo vibrar al mundo al ritmo de su música. Hoy, la leyenda continúa. Señores y señores, pónganse todos de pie ahí para que puedan aplaudir a esta banda. Los fabulosos Cadillacs y el premio Leyenda 2008 para ustedes. ¡Pero la fin! ¡Fueron! ¡Muchas gracias! Gracias. No faltaba. Bueno, ¿a quién me está firmando? Yo tengo el premio, macho. Perdón. Acá está. No, bueno, muchas gracias. Es un... ¿Qué podemos decir? Un honor, un horror también. Que la leyenda nos da miedo, pero lo aceptamos muy felices y agradecemos por todo. Gracias. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.